Hace algunos ayeres publiqué aquí un video muy gustado sobre las 25 mejores canteras del mundo, desde mi punto de vista. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, vamos a repasar las 10 mejores canteras de 2020, simplemente basados en este último año y ya no desde mi percepción, sino a través de algoritmos matemáticos poco debatibles. Aquí, en Calle Arena. Me he basado en el informe anual del observatorio CIES, que es la fuente por excelencia para hacer este tipo de cosas, y a partir de ahí determinar qué futbolistas aporta cada equipo, a qué ligas y cuántos minutos jugaron durante esa temporada. Entonces, basado en esos tres parámetros, las cinco principales ligas del mundo fueron analizadas, cuántos jugadores de cada cantera jugaron durante el año en esos países de esas ligas, y cuántos minutos, es decir, porque si fueron suplentes, sirve de poco. Tomando todo esto en cuenta, este es el top 10 de las mejores canteras 2020. 24 son los futbolistas formados en la cantera del Manchester United, y que juegan en equipos de las cinco grandes ligas europeas. Dentro de los propios Red Devils destacan Paul Pogba, Marcus Rashford y Mason Greenwood. Entre sus canteranos Premier League están los centrales Michael Keane en el Everton y Johnny Evans de Leicester City. Los mediocampistas Andreas Pereira en la Lazio y Adnan Janosai en la Real Sociedad son sus principales embajadores. Tres representantes menos que el Manchester United tiene el Atlético de Madrid, pero sus canteranos jugaron un promedio de 19 partidos y medio, el más alto de toda esta lista. Saúl Níguez y Koke son los únicos consagrados que siguen en el club. Fuera de él, triunfan Rodri en el Manchester City, Thomas Partey en el Arsenal, David De Gea en el Manchester United y los hermanos Teo y Lucas Hernández en Milan y Bayern Múnich. Si el Chelsea aparece aquí es en parte por la sanción que cumplió la temporada pasada y que le obligó a por fin darle oportunidad a varios de los chicos que tenía cedidos. Además de Mason Mount, Tammy Abraham y Hudson Odoi están Rhys James, Andreas Christensen que visten todavía de azul y quienes ya no volvieron a serlo son Declan Rice, seleccionado inglés del West Ham, Nathan Akay ahora en el Manchester City, Eddie Enquetia, gran promesa del Arsenal y Jeremy Bogat, figura del Sassuolo. José Mawar y Ryan Cherky son las grandes joyas de la cantera de Lyon. Pronto seguirán el camino de Karim Benzema en el Real Madrid, Samuel Umtiti en el Barcelona, Corentin Tolizó en el Bayern, Anthony Marcial en el Manchester United, Alexander Lacazette en el Arsenal o en el peor escenario, Nabil Fekir en el Betis o Alessane Plea en el Borussia Mönchengladbach. Los anteriores son solo algunos de los 31 canteranos de Lyon en las cinco grandes ligas de Europa. En el sexto lugar aparece el Athletic Club, que por su regla de jugar únicamente con jugadores formados en la región, recurre como nadie a su cantera. Kepa titular en el Chelsea la temporada pasada, Emerick Laporte en el Manchester City, Javi Martínez en el Bayern y Fernando Llorente con el Napoli cada vez con menos minutos. Esos últimos son sus referentes internacionales. Sus rivales de la Real Sociedad registraron números casi idénticos en el minutaje de sus canteranos en las cinco grandes ligas europeas. La gran sensación del fútbol español alinea con mayoría de canteranos los minutos acumulados por estos, más la aportación de Antoine Griezmann en el Barcelona, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche en el Athletic Club y los ratitos de Álvaro Adriosola son suficientes para este quinto puesto. Con 28 canteranos en los equipos de las cinco ligas más importantes en Europa, aparece el Valencia de la hora Citizen Ferran Torres, el hoy Merengue Isco, Paco Alcácer ya en el Villarreal, el parisino Juan Bernat, el realista David Silva y los próximos en la fila para irse vendidos son José Gallá, Carlos Soler y Kang In-Li que por ahora permanecen. La enorme diáspora del PSG es tan vasta que aunque pocos son titulares en sus equipos, acumulan minutos que les dejan en tercer puesto. Moussa Dembélé en el Lyon y Jonathan Iconé en el Lille son sus embajadores en el resto de la Ligue 1, mientras Kingsley Coman en el Bayern, Christopher Nkunku en el Leipzig, Moussa Diaby en el Leverkusen, Dan Zagadou en el Dortmund y Mateu Gendouzi en el Gerta han encontrado su nicho en la Bundesliga. A Diane Rabiot en la Juventus, aparte de Prenzel Kimpembe, como único canterano que no se ha movido, completa en la lista de nombres más reconocidos. A los veteranos Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto se ha unido Ansu Fati para incrementar el minutaje de canteranos dentro del Barça. Fuera de él, los mejores representantes de la Masía son Piago Alcántara, Dani Olmo, Mauro Icardi, Adama Traoré y Héctor Bellerín. Pero también hay que hablar de la aportación de los más jóvenes, Taque Cubo, Marco Curella y Eric García. O los no tan jóvenes como Munil Hadadi, Rafinha Alcántara, Pedro y Marc Bartra. Estos y más completan los 32 futbolistas que el Barça aporta de su cantera para las grandes ligas. Muy por delante con 43 aportaciones está el Real Madrid. Aquí es un tema de cantidad más que de renombre, pues la mayoría de estos milita en equipos de mediano o bajo perfil en España. Aún así, hay nombres que destacar en la que por volumen es hoy por hoy la más productiva cantera del mundo. Aunque Dani Carvajal sea el único egresado de la fábrica instalado en el primer equipo titular, ahí se pasean a Hraf Hakimi en el Inter, Álvaro Morata en la Juventus, Sergio Reguilón en el Tottenham, Pablo Sarabia en el PSG y Marcos Llorente en el Atlético. Bonus track para hacer justicia a dos de las mejores canteras del mundo, porque sus actuales canteranos del primer equipo no suman minutos para efectos de este ejercicio enfocado en las cinco grandes ligas europeas. Pero el Ajax de Frenkie de Jong, Matax de Ligt, Donny van de Beek, Serginio Dest, Christian Eriksen y Toby Alderweireld, así como el Sporting de Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Ricardo Pereira y Rui Patricio, merecen considerarse por encima, por ejemplo, de Athletic Club y Real Sociedad, cuyas presencias en la lista son un poco engañosas por los argumentos ya antes ofrecidos. Por supuesto que estoy esperando en sus comentarios los equipos que faltaron, los equipos que sobraron, tomen en cuenta que esto es un análisis científico, obviamente hay percepciones y el fútbol va a ser siempre debatible, sobre todo con este tipo de cosas, y determinar qué peso tiene un jugador sobre otro. Eso es obviamente ya cuestión personal, pero estadísticamente las mejores canteras de 2020 son las que acabamos de repasar. Si quieren un análisis más profundo y también más subjetivo, no olviden darle una checada aquí a mi análisis de las 25 mejores canteras del planeta. Si ya lo vieron, vuélvanlo a ver, y si no, solamente denle like a cuantos videos puedan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y esperen aquí, porque muy pronto volveré con el próximo video. ¡Gracias!